Estoy pensando en ti Y en aquel día que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si algún día volverás a mí Te llevo en mis pensamientos Y no puedo arrancarte de mí Te extraño cada momento Y no puedo seguir así Paso las noches llorando Aferrado a mi soledad Recuerdos de cuando tú marchabas No me dejan respirar Amor Quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que yo lo intento Pero ni así puedo olvidarme de vos Quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que yo lo intento Pero ni así puedo olvidarme de vos Mi amor Quiero olvidarte Quiero olvidarte Que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si algún día volverás a mí Te llevo en mis pensamientos Y no puedo arrancarte de mí Te extraño cada momento Y no quiero seguir así Paso las noches llorando Aferrado a mi soledad Aferrado a mi soledad Aferrado a mi soledad Recuerdos de cuando tú marchabas No me dejan respirar Amor Amor Quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que yo lo intento Pero ni así puedo olvidarme de vos Amor Quiero olvidarte mi vida Quiero olvidarte mi amor Te juro que yo lo intento Pero ni así puedo olvidarme de vos Amor Amor